Más equipos medicalizados para el departamento de Cundinamarca, este es para la S-Hospital Salazar de Villeta y ahora su gerente, la doctora Julia Muelle, quien fue también gerente de nuestro hospital de Funza. ¿Cómo le ha ido en Villeta? Bienvenida a Televacatá. ¿Cómo está todo el tema por allá, doctora? Henry, qué gusto saludarte, saludar a toda nuestra comunidad de Funza. Sí, hoy muy contentos porque recibimos la ambulancia para Villeta. Nosotros teníamos servicio medicalizado, pero esta llega a apoyar nuevamente este servicio que ayuda a que los pacientes más complejos puedan transportarse con la mayor garantía de salud y de bienestar con un equipo completo de médico, enfermera, tripulante de ambulancia para mejorar así la salud. Entonces, nosotros aquí felices de recibir hoy estos equipos, porque no es solamente el vehículo, sino todo el equipo que hace que sea una ambulancia medicalizada. La situación en los municipios del departamento es totalmente diferente, porque una cosa es Sabana de Occidente y otra cosa es Villeta para la prestación de servicio por la complejidad de las zonas. Cuéntenos cómo es Villeta, cómo es la región que usted maneja y qué tipos asistenciales tienen y dónde tienen que cubrir. Bueno, nosotros tenemos ahorita el Hospital Salazar de Villeta, que es un hospital de primer nivel, también tiene algunas actividades de segundo, pero asimismo tiene unos municipios aledaños como La Peña, Útica, ellos tienen centros de salud, también tenemos Tobia, La Magdalena, Quebrada Negra, Bagasal, que tienen centros de salud. Así conformamos el hospital y sus municipios aledaños. Pero también venimos trabajando en red, en el tema de la región noroccidente, quienes están Sasaima, Vergara, La Vega, San Francisco y Nimaima, y poder articularnos para mejorar los servicios y poder prestar mayores servicios. Nosotros tenemos una población más o menos de 46 mil habitantes, de los cuales pues tenemos mucha área rural, en la cual estamos tratando de llegar para prestar mejores servicios. Difícil el tema en la zona rural de estos municipios por materia de vías o por qué. ¿Cuál es la dificultad que se les presenta a ustedes? Sí, Henry, una de las dificultades mayores es que tenemos población que puede estar a cuatro horas del hospital, porque no solamente tenemos La Peña, que está a dos horas, sino que la gente viene de sus veredas para venir hacia nosotros. Lo mismo pasa con Útica. Estamos en este momento también mejorando las vías para poder prestar un servicio. El gobernador ha sido muy enfático y ha dado muchos recursos para mejorar estas vías, porque es mucha población que está en áreas rurales y mayores a cuatro horas de aquí de Bogotá. Entonces, pues la idea nuestra es poder prestar los servicios para que no se tengan que trasladar y que las EPS nos ayuden.